Las páginas web que están relacionadas con las palabras clave y por la posición media eres capaz de identificarlas también. Y de hecho aparecen en Webmaster Tools, de hecho aparecen más palabras que incluso en Google Analytics. Tiene más detalle. O sea, en la página que yo tengo dado de alta, el Webmaster, lo que decís... Y también puedes explorar la Analytics y la Analytics directamente puedes verla. La puedes ver o a través de un... Si tienes las dos, las puedes ver, ¿vale? A través de Analytics o de Webmaster. Lo tienes en las consultas. Las consultas, ¿vale? Arriba y eso lo tienes por tal lado de este lado o por página de destino. Y lo mismo que ha explicado antes de Vimeo y YouTube, con el tema de Blogger y Wordpress, ¿no beneficiaría un poquito más Google a su blog de Blogger que a los de Wordpress? ¿Perdón? Sí. Wordpress y Blogger, ¿no? Que son dos sistemas de publicar un blog, ¿no? Sí. Uno es de Wordpress y otro es de Google, ¿no? ¿Hay alguna manera de que pueda premiar un poco más Google a Blogger siendo de su misma casa o lo mismo que Vimeo y YouTube, o no? A ver, con un buen caso, no te puedo dar una respuesta de que si hay una preferencia por parte de Google para, si es a lo que te refieres, para optimizar tu blogger más que Wordpress, ¿vale? Yo no te puedo responder porque no lo sé, ¿vale? O sea, el no sé, en este caso, si es verdad, ¿vale? Que para el posicionamiento, Wordpress funciona muy bien por las técnicas que utiliza. Cosa que Blogger no lo tiene. Pero, en contra tiene que Blogger pertenece a Google, como bien dice, y sería más lógico que posicionara. Pero, si me adviento a lo que son los clientes que tengo, tengo clientes que tienen de Blogger, ¿vale? Además con la misma calidad, con una serie de datos, ¿vale? Tienen el mismo posicionamiento, tanto mejor o peor en Blogger como en Wordpress. O sea, hay algunos que mejores, otros en peores, o sea, no te puedo responder, no lo sé, sinceramente. Bueno, no sé cómo lo trata Google. Lo tratarás mejor, lo que pasa es que es una cuestión de continuidad de la estructura, es decir, las cosas que puede hacer con Wordpress ahora mismo, con Blogger. Claro, tú puedes optimizar para ambas plataformas, lo que pasa es que las opciones, como bien dice, que le da Blogger para optimizar son mucho menores que Wordpress, por lo cual, entre comillas, eso premia hacia Wordpress. Claro, te estoy hablando del punto de vista de optimización, pero el punto de vista de Google a la hora de tratar uno u otro, no te puedo decir. Y lo último que ha salido de que va a premiar lo que son las webs seguras, HTTPS. ¿Y qué, perdón? Sí, hay unos artículos últimamente que están publicando que Google va a beneficiar aquellas páginas que son seguras, las HTTPS. Sí. ¿Eso también va por ahí? Bueno, eso todavía es fácil, yo he hecho una reunión con gente relacionada de Google, ¿vale? Entonces, lo que quieren es la máxima seguridad, indudablemente, pero todo el mundo no puede utilizar el HTTPS, porque necesita una serie de requisitos. De hecho, se vuelve mucho más complejo optimizar, eso ya es mucho más técnico, ¿vale? No voy a entrar en el tema de optimización, pero es más complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que es una cosa que lo ha dicho, ¿vale? Pero que pueden pasar todavía muchos años para que realmente llegue a penalizar el HTTPS. ¿Por qué? Porque al final es un criterio común de decir, oye, es que voy a penalizar al 60% de los usuarios que hay en Internet que tienen sus propias páginas web, y eso no le conviene. Es un tema de dinero y de publicidad. Por ejemplo, una pregunta, si tú tienes una empresa que te dice, audita mi web, ¿no? ¿En qué orden de preferencia dirías lo primero más urgente que tienes que arreglar, ¿no? ¿Enlaces que no van a ningún sitio o las URL más amigables? ¿Tú clasificado empiezas a decir algo más urgente o...? Yo lo que empezaría es primero por dos cuestiones, vamos. La primera, la carga de la página. Si tarda mucho tiempo. Y la segunda, la calidad de la página, vamos. Porque la estructura, vamos a ver, te va a ayudar. El diseño te va a ayudar, hombre. Lógicamente, estoy hablando del punto de vista de los buscadores. Si estoy hablando del punto de vista de usuario, a lo mejor es muy importante el diseño. Es decir, un diseño atractivo para atraer. Pero claro, si después la página tarda ocho segundos en cargarse, los usuarios se te van. Entonces, para mí, lo más esencial es la carga de la página. Y no solo en lo que es en escritorio, sino en dispositivos móviles. Y es más, iría también a la navegabilidad en los dispositivos móviles. Hay una herramienta que conoceréis, ¿vale? Que está muy bien porque te dice todos los problemas que tiene tu página web relacionado con todo esto. Que se llama Google Speed Developer. O sea, como desarrollador y velocidad, entonces, al meterte, tú metes la URL y te da una puntuación de 0 a 100, te lo marca en colores y todo eso. Pero lo importante realmente es que te dice qué problemas tienes. Si tienes problemas, porque no tienes optimizadas las imágenes. Si tienes problemas de CSS, tienes problemas de Java. Si tienes problemas, X, ¿vale? En lo que es la carga de el página. Entonces, acuérdate, metiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. En Google Speed Developer, metes la URL y te dice automáticamente, no solo para los escritorios, sino también para los dispositivos móviles. Y te da una puntuación. ¿Qué puntuación debería de tener? Estamos hablando entre el servidor, segundo y pico. Y después de los 3 o 4 segundos, está más o menos aproximadamente, debería de tener todas las páginas web en torno, como mínimo, un 70. Si tienes 80, 90, pues mucho mejor es la puntuación de 0 a 100, pero por lo menos un 70. Por debajo de 50 está bastante mal. Hay un problema grave de carga de páginas, ¿no? Y eso es una de las cosas que más penaliza a Google directamente. Es que no se va a lo demás. ¿Por qué? Porque es un problema de acceso antes de entrar en el sitio puesto. Para mí eso sería el primer factor que tocaría.